La Biblia de San Juan 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 Para que seamos fructíferos. Ahora, fíjense, cuando el agricultor limpia, poda y quita el fruto, aumenta el flujo de la savia, aportando nutrientes a la planta para que lleve más frutos. Si una vid no se poda, se vuelve silvestre y el fruto se disminuye y se hace inútil para comer. Ahora, la acción de quitar se refiere a los cristianos que apostataron su fe. ¿Qué entendemos por apostatar? Retroceder en su fe. Sinceramente, la Biblia dice que nunca creyeron de verdad. Este sector será arrancado como parte de un juicio divino. Por otra acción, es limpiar para que lleven muchos frutos. Ahora va a hablar de nosotros, los genuinos. Dios quita todas las cosas en la vid del creyente. Dios quita todas las cosas de tu vida, de mi vida, que obstruye, que podamos llevar frutos. Incluso si es necesario, el Señor va a disciplinar a sus hijos. Hay una palabra bastante fuerte que puede chocar, pero es bíblica. Azota incluso a sus hijos con tal de que nuestras vidas sean fructíferas. ¿Qué les quiero decir? Si es necesario arrancar todo pecado que obstaculiza en tu vida, en mi vida espiritual, así como el agricultor limpia cualquier cosita que crezca en medio de la vid, así también el agricultor quien representa al Señor va a ser en cada una de nuestras vidas para que llevemos frutos. Porque la vida del creyente, la vida del cristiano, debe de ser un fruto. No importa cuántos, pero sí o sí tiene que tener frutos o debe de tener fruto. La palabra de Dios opera en nuestros corazones como un instrumento divino para limpiar. ¿Qué produce el efecto de la limpieza en la palabra de Dios? Podar, podar. Primera, perdón, Segunda Timoteo 16, solamente para frasear las escrituras, dice que toda palabra de Dios es útil para redarguir, corregir e instruir. También Juan 17, 17 dice que santifícalo en tu palabra, tu palabra es verdad. Y Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, con guardar tu palabra. Es necesario e imprescindible leer, meditar, memorizar, estudiar. Y sobre todo, lo que más nos cuesta, hermanos, es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Una mente transformada y renovada conoce la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 12, 2, no se conformen a este siglo. Otras versiones dicen, no te conformes a este mundo, sino que sean renovadas por medio de la renovación de vuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para muchos cristianos hay una cierta confusión sobre la voluntad de Dios. ¿Será que esta persona es para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios este hombre o esta mujer cuando de repente hablamos en términos de pareja, relaciones o un trabajo? ¿Será que es la voluntad de Dios este puesto, este cargo, este trabajo? ¿Será que es la voluntad de Dios este proyecto, esta meta, esta visión? ¿Será que es la voluntad de Dios y entramos? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? Yo te quiero dar una salida a esto. Si todo lo que vos pones delante de Dios y lo vas a hacer para su gloria es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero solamente para que vos sepas que va a ser para su gloria ese hombre o esa mujer, lógicamente, básicamente tiene que ser una persona de fe genuina, tiene que ser un creyente o hombre o mujer genuino, verdadero, que su vida debe de reflejar frutos. Entonces, lógicamente, como tu vida también es fructífero, al unirse, sus matrimonios serán para la gloria de Dios. Si es así, o el trabajo será para la gloria de Dios, para bendecir a mucha gente, funcionarios, personales, visiones que ustedes puedan tener. Y también, no te olviden del presupuesto del pobre. La verdadera religión es poner el presupuesto al pobre y asistir a las viudas, a los huérfanos. Si todo eso está en tu corazón, ¿cómo no va a ser para la gloria de Dios? ¿Y cómo Dios no te va a bendecir? Eso destroza toda, diríamos, cuestiones de ser avaro en nuestros corazones, o de codicia, que muchos de nosotros, diríamos, no examinamos nuestros corazones y podríamos tener ahí un problemita grave y serio, porque no podemos servir a dos señores, no podemos servir al dinero y a Dios, son dos dioses. A uno, dice la Biblia, que uno va a amar más. Por eso que cuando tenés la mente renovada, cuando el Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, produce un efecto, la mente se va renovando, vos vas comprendiendo estas cuestiones y vas teniendo un análisis reflexivo en tu vida y vas viendo que tu vida es fructífera y que Dios te puso con un propósito. Por más de que pasaste por pruebas, por desiertos, oposiciones, en las cuales cada uno de los cristianos no estamos excepto a pasar, somos calibrados y somos probados en la fe. Por eso que muchas veces ante las pruebas o ante las circunstancias, muchos retroceden. Y voy a decir, ¿por qué, pastor? Porque no fundamentaron su vida cristiana sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la fe que es Cristo. Si fundamenta sobre ese cimiento pueden venir todo tipo de tempestades o fenómenos climáticos que puedan golpear tu casa, que es la casa, tu vida espiritual. Y va a permanecer sobre la roca firme. Sin embargo, si ese cimiento no tiene, va a caer. Y ese cimiento no va a poder sostenerse. Porque muchos edificaron sobre arena, muchos edificaron sobre lugares donde hay agua, no sobre un fundamento sólido. Eso se construye. Y hay elementos que la Biblia establece para nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos construir. De hecho, la Biblia en cada uno de nosotros, por medio de la gracia y la perseverancia que pone en cada uno de nosotros el Señor, hace de que cada día perseveremos y construyamos nuestra vida cristiana, nuestra fe. Por eso es que es fundamental la renovación de la mente. Hace que caigan las estructuras, paradigmas. Nos hace vivir más confiadamente. Tenemos una cierta seguridad. Pase lo que pase, Dios está con cada uno de nosotros. En todo tiempo. En toda situación. Dice su palabra que en los posteriores días habrá confusión sobre incluso el Cristo. Y aún muchos serán confundidos. Aún sus escogidos, dicen. Serán confundidos. No perdidos, escogidos. Y yo me decí, ¿por qué, pastor? Porque muchos no predican que realmente el cristiano debe de fortalecerse y de gozarse en diversas pruebas. Muchos predican un evangelio desde que todo te va a ir bien. Vení a Cristo. Se va a solucionar todo tu problema. Vení, se va a restaurar esto, aquello. Vení a Cristo. Vas a ser una mujer próspera, un hombre próspero. Vení, vení. Y predican que si por ahí está pasando por una situación difícil es porque quizás está en pecado. O porque probablemente es una atadura de Satanás o algo. Pero no hace reflexionar en tu vida. No hace, diríamos, no te lleva a mirar las Escrituras, a realmente establecer una disciplina en tu vida espiritual. Conocer la Palabra de Dios, estudiar la Biblia sistemáticamente, humillarte, reconocer que sos un pecador débil. Claro que hay consecuencias de pecado, sí. Pero eso solamente Dios lo sabe en su soberanía. Hay cuestiones que Él nos perdonó. Pablo decía, de gracia recibí, de gracia doy. El Señor es un Dios de gracia. Y hay veces que sí, nos hace entrar en razón, en razonamiento, y hay una consecuencia en nuestros malos actos y malos hechos. Sí. Y dignamente la pasamos. ¿Qué vamos a hacer? Decía el Rey David, bueno me ha haber sido humillado, pero lo que menos quiere el ser humano es humillarse. Y lo que menos quiere el ser humano es pasar por ninguna prueba. Ninguno de nosotros, humanamente, no queremos. Pero es irreversible. Y vos me decís, ¿cómo puedo hacer, Pastor? Hay una palabra clave. La negación, la renuncia. La renuncia a vos mismo. Cuando renuncias a vos mismo es como que haces morir la carne. Esto más técnicamente decía Pablo en Gálatas 2.20. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en el espíritu. Es algo bastante espiritual. Pero tenemos que crucificar al viejo hombre y dejar ser formado por Dios. Decía yo esto en algún momento de que nuestro Señor Jesucristo es especialista en juntar los pedacitos. Porque muchas veces el Señor nos tiene que partir. y al partirnos es como que nuestra vieja vida va curubicándose y rompiéndose. Se rompe ese corazón de piedra. Y el Señor es especialista porque Él es el alfarero y levanta cada uno de esos pedacitos y hace vasos de barro para su gloria. Y ahí hace nueva cada una de nuestras vidas por medio de su gracia, misericordia y favor. Y nuestras vidas empiezan a cobrar otro tipo de sentido. Y la mente va cambiando completamente. Y nos vamos apartando de las cosas que nos hacen mal, que no nos convienen. De amistades que influencian el mal en cada uno de nosotros. Y también de cosas que no diríamos edifican a nuestra vida espiritual. Por eso es que es fundamental entender la vid verdadera. Vamos a avanzar hermanos. El 15 Juan 15 4 al 6 dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco en vosotros. Si no permanece en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva muchos frutos porque separado de mí nada podría ser. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los que recogen y los echan en el fuego y arden. La palabra acá clave en este texto es permanecer permanecer debes de permanecer permanecer en quién en Cristo arraigado ligado a Cristo porque ahí dice permaneces en mí y qué pasa yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid entonces separado de mí dice el Señor nada podemos hacer nada sin embargo hay veces que hay enojo en nuestros corazones que producen un efecto de separación o situaciones como bien mencionaba que nos alejan sin embargo sea cual fuese la situación y la circunstancia debemos de permanecer la palabra permanecer significa persistir quedarse el hecho de permanecer constituye una evidencia de la salvación la permanencia continua en qué pastor debo de permanecer continuamente en la enseñanza en la enseñanza es fundamental hermano la confusión proviene por medio de la mala enseñanza la confusión viene por medio de una mala doctrina de una mala enseñanza la sana doctrina es aquella que te va a hacer permanecer es imposible y activamente vas a permanecer en la enseñanza y en qué en el servicio en el servicio porque aquellos que perseveran hasta el fin esos serán salvos la verdad cristiana es inalterable permanecemos fieles a la verdad no dejaremos de experimentar la comunión íntima con Cristo lo cual nos capacitará en el crecimiento y la plenitud espiritual ahora hay un versículo que dice el versículo 6 el que en mí no permanece será echado afuera como pampan y se secará y los que recogen los echan en el fuego y arden acá hay una concordancia importante no sé si ustedes escucharon hablar de el juicio ante el gran trono blanco en el apocalipsis pueden abrir su biblia 20 11 al 15 habla de quienes van a ser juzgados en ese trono blanco y vos me decís ¿quiénes pastor serán juzgados aquellos que sus nombres no estaban escritos en el nombre de la vida se acuerdan que capacitó a sus discípulos Jesús estos relatan los evangelios de Mateo Marcos y Lucas los capacita y los envía los dio autoridad el Señor a sus discípulos ellos contaban y decían envía a Satanás caer del cielo había muchos milagros los demonios se sujetaban los paralíticos caminaban los enfermos eran sanados era extraordinario como veían la mano de Dios moverse por medio de estos discípulos del Señor pero el Señor les dice algo alegrense alegrense si extraordinario son los milagros extraordinario la obra del Señor pero alegrense mucho más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida o sea la centralidad la centralidad ¿cuál es la centralidad? la salvación el regalo dice la Biblia en Efesios 2.8 por gracia soy salvo por gracia es un regalo es un regalo que Dios nos da por medio de la fe y no hay ningún mérito en el ser humano para obtener ese regalo es porque Dios quiso dice Apocalipsis 20.11 al 15 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo ningún lugar se encontró para ellos y vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el malo entregó a los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego este juicio repito es para aquellos que sus nombres no estuvieron escritos en el libro de la vida algo para resaltar es que 50 veces en el Apocalipsis se hace mención al trono el juicio permanece puro y santo quien es aquel que se sienta en el trono a juzgar el juez justo porque dice huyeron de la tierra y el cielo porque el universo en un abrir y cerrar de ojos hermanos queridos va a dejar de existir va a dejar de existir es un acto divino es distinto la creación la creación el Señor estableció día tras día sin embargo el juicio diríamos cuando termine este mundo va a ser en un abrir y cerrar de ojos por eso dice el Señor en Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán mas tu palabra no pasará en la segunda carta después vos podés mirarlo esto en tu casa porque voy rápido en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 10 podés mirar en adelante menciona el Señor que vendrá como un ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán por un estruendo y los elementos ardiendo por eso que muchos especulan y dicen que va a ser por medio del fuego y de hecho también la Biblia da alusión a que va a ser con fuego la destrucción de esta tierra y ellas serán que cosa quemadas porque dicen muertos grandes pequeños de pie de pie ante Dios porque eran prisioneros y estaban condenados eran culpables se tenían que poner de pie así como cuando una autoridad entra por ejemplo un juez a un juicio pide a la sala de juicio oral y público si le pueden poner de pie generalmente la gente que está observando se pone de pie porque es una autoridad entonces cuando entra el juez justo también aquellos que iban a ser condenados porque se iba a leer su sentencia se exponen de pie ante la autoridad suprema que es el juez justo nosotros los creyentes amén que así sea gloria a Dios nosotros los creyentes ya fuimos glorificados los pecadores condenados en los libros quedarán registrados pensamientos palabras obras y omisiones y servirán para poner evidencias irrefutables para una condenación eterna para aquellos que no le tienen a Cristo en su corazón el libro de la vida contiene sus nombres nuestros nombres los nombres de los redimidos ahora muchos dicen el infierno no existe mi querido hermanos tenemos que agarrar y arrancar esta hoja de la Biblia para poder creer tal cosa que es la muerte y el Hades también hay veces que hay un cierto debate en esto el Hades la muerte ambos términos describen un estado de muerte todos los muertos que no cayeron en Cristo permanecerán ante el gran trono blanco y ninguno de ellos escapará también habla de la primera muerte y la segunda muerte la primera muerte es la física la segunda es la espiritual y el lago de fuego es el infierno será el final y el castigo para los rebeldes y aquellos que no se no se arrepintieron como un hombre pastor se puede salvar de esta condición o de esta situación por medio del arrepentimiento porque la Biblia dice que cuando el último hombre acá en la tierra cuando digo hombre o mujer estoy hablando de la parte humana sea predicado vendrá al fin o sea el mundo fue predicado y aquellos que se arrepintieron sus libros estarán escritos en el libro acá está hablando de los no arrepentidos avanzamos gente quedó bien hasta ahí claro Juan 15 11 al 13 perdón Juan 7 perdón Juan 15 7 al 10 quería saltar vuelvo a enfatizar si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho esto también mi querido hermano hay veces que uno quita de contexto y utiliza el versículo para orar de esta manera hay acá una condición si obedeces mi palabra si permanecés en mí pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis muchos frutos y seas que cosa mis discípulos como el padre me ha amado así también yo he amado permaneced en mi amor y si guardar en mis mandamientos permanecer en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor los creyentes verdaderos hermanos queridos obedecen la palabra de Dios son sumisos a la palabra es una virtud hermanos queridos obedecer la palabra de Dios y también es una virtud obedecer a quienes los enseñan por eso que las oraciones son fructíferas y las oraciones tienen resultado por eso que una persona puede decir cuando una persona está sujeta a la palabra de Dios sumisa a la palabra de Dios es una persona que tiene una disciplina espiritual es un hombre una mujer de oración humilde que no justifica sus actos y sus hechos que busca la paz con todos que sabe que sin santidad no va a poder ver al Señor por eso es que esa persona ora y está atento a los resultados de sus oraciones ¿Dios lo puede contestar? si puede contestar rápidamente amén gloria a Dios se puede tomar un tiempo sí en el tiempo de Dios pero es fructífera su vida porque permanece porque obedece también acá hay un tema hermanos queridos que no puedo saltar claro que hay una autoridad espiritual delegada por Dios pero el creyente también debe de ser un hombre o una mujer obediente a la palabra de Dios porque es muy cómodo muchas veces cuando una persona dice a otra persona hermano de la fe orana por esta situación orana por esta cuestión orana por acá vos sos el ungido a Dios te va a vos Dios te escucha ¿por qué? pregunto ¿verdad? ¿por qué Dios no te va a escuchar a vos? no yo sinceramente pastor soy un rebelde soy un pecador no me sujeto a la palabra de Dios no me sujeto a la autoridad me cuesta cumplir no leo lo de mi biblia a la gente era creyente ¿y por qué no empezás a disciplinarte? te aseguro que tus oraciones también van a ser fructíferas porque muchas veces tenemos a dar un término que va a chocar un poquitito pero es la realidad hay una pereza espiritual querés que uno haga por lo que vos podés hacer y el Señor nos mueve justamente por medio de situaciones y circunstancias para que nosotros podamos abrir nuestra biblia para que nosotros podamos orar para que nosotros podamos perseverar para que nosotros podamos apartar nuestro tiempo en oración en comunión en edificar nuestra vida espiritual entonces cuando vos empezás a ejercitar estas cuestiones ¿qué pasa? se empieza a producir fe empezás a orar de una manera distinta primeramente empezás como una ovejita dame 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 sin embargo el Señor va guiando a tu oración y después va empezando a orar por otras situaciones por necesidades por el hermano por tu iglesia por tu autoridad y ahí ya empieza es un ejercicio es un ejercicio entonces para que tus oraciones sean escuchadas por eso dice ustedes saben que es la oración eficaz la primera cuando uno ora cuando va a entrar en la oración con Dios lo primero es entrar a cuenta con Dios ahí desde ahí parte la oración eficaz por eso dice la carta de Santiago la oración eficaz del justo puede mucho entonces perdóname Señor por mi actitud por mi enojos ayúdame dame un corazón sano perdono suelto libero haga un acto de fe Señor te pido perdón por mi falta de carácter te pido perdón por mi falta de fe te pido perdón Señor porque no tengo una actitud correcta por no buscarte todos los días porque sé que vos me estás llamando sé que tú llamas a mi corazón día a día para orar para hablar contigo para abrir tu palabra pero yo me rehúso quiero callar esa voz y no puedo hacerlo te aseguro mi querido hermano si entras en esa condición a hablar con Dios genuina y sinceramente quitando todo acto gesto de religiosidad solamente con sinceridad lo que hay en tu corazón Dios va a escuchar tu oración y te va a guiar a que tus oraciones puedan ser fructíferas y esperar ver los resultados de tu oración ¿por qué? porque la Biblia es verdad la Biblia dice permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros pedí todo lo que queráis y serás hecho en esto es glorificado a mi Padre que lleves muchos frutos y seas que cosa mis discípulos las oraciones producen resultados fructíferos ¿cuál es un resultado fructífero? glorifican a Dios ahora sí Juan 15 11 al 13 estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido este es mi mandamiento que os améis unos con otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos gente le digo esto la obediencia fíjate esta frase la obediencia es la base del gozo si no sos obediente no vas a poder recibir ni experimentar ese gozo repito la obediencia es la base del gozo Jesús enseña a sus discípulos a amar unos a otros en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros acá nada nuevo le dijo Jesús a sus discípulos el mandamiento del amor no era nuevo Deuteronomio capítulo 6 5 Dios ordena a los hebreos a amar a Dios y a su prójimo como a ti mismo sin embargo el mandato de Jesús con respecto al amor introdujo un parámetro distinto al mandamiento establecido dos razones ¿por qué? porque Jesús estaba hablando del amor sacrificado conforme al amor establecido por el mismo como yo lo he amado cuando yo voy a casar a una pareja hermanos generalmente se lee Efesios capítulo 5 y cuando empieza Pablo a enseñar a los éfesos dice someteos los unos a los otros al Señor no es que el esposo es más que la mujer ni que la mujer es más que el esposo sino que ambos deben estar sujetos a Dios ya es una actitud de humildad primer punto segundo punto establece roles roles ¿cuál por ejemplo es el rol del hombre? amar a su esposa cuidar a su esposa proteger a su esposa satisfacer las necesidades emocionales de su mujer ahora me decís como pastor como Cristo amó a la iglesia ¿saben que Cristo dio por la iglesia? ¿cómo se se materializó el amor de Cristo por la iglesia? muriendo y yo le pregunto al esposo ¿sos capaz de morir por tu esposa? no demasiado extremo el pastor ya tú no ¿sos capaz de dar la vida por tu mujer? esa es la pregunta que yo hago le llevo a un extremo porque hay veces hermano querido que el matrimonio se toma la ligera cuestiones de carácter diferencia pum se separan ¿y dónde está la fe? ¿dónde está la renuncia? ¿dónde está la humildad? ¿dónde está el sometimiento y la obediencia a la palabra de Dios cuando dice someteo a los unos a los otros a Dios entonces uno toma a la ligera y uno vive también un cristianismo como quiere vivir si el hombre dice amén pastor le cuesta pero la voy a remar gloria a Dios mujer sujetate a tu esposo ¿por qué? la sujeción no tiene que ver con una imposición la sujeción no tiene que ver con levantar la voz demandar un lugar no la sujeción tiene que ver porque se da cuenta la mujer o la esposa que ama al esposo a ella que eso se ve y se mira y que es un ejemplo ese varón la mujer no necesita imponerse sino que automáticamente se sujeta ante la autoridad esto no se hace con una demanda o me tenés que hacer caso me tenés que sujetar yo soy el varón la biblia dice no, 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 no cuando el hombre ama el hombre sirve ¿a quién sirve? a su esposa ¿qué hace la mujer? obedece honra al marido le sirve al marido ambos se sirven hay una buena comunicación los mayores problemas de parejas matrimoniales o en el relacionamiento son de comunicación nos cuesta comunicarnos no conocemos el lenguaje de nuestros cónyuges entonces por ahí empieza el problema por la falta de comunicación hay veces que por no responder un mensaje o por dejar pasar el mensaje se pudre todo todo se fundió el día por nuestra falta de comunicación bueno ese es para taller de matrimonios conclusión hermanos estaba poniendo un parámetro alto del amor el amor producido mediante el poder transformador del Espíritu Santo uno no va a poder amar mis queridos de la manera que estaba explicando si no tenés el Espíritu Santo Juan 15 16 17 para terminar no me elegiste y vosotros a mí sino que yo elegí a vosotros yo he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre los den estos mandos nuevamente recalca que nos améis los unos a los otros Jesús hace una afirmación y deja claro de que sus discípulos no tuvieron ningún mérito ¿por qué no tuvieron ningún mérito? porque dicen no me elegisteis vosotros a mí sino yo lo elegí a ustedes los discípulos no tuvieron ningún mérito por ser elegido fue la gracia soberana quien eligió a ellos y también a nosotros esto aplaca el orgullo la autosuficiencia de creer de que somos merecedores de algo no fuimos nosotros fue Dios de nosotros y ahí es lo que quiero decirte hermano querido sinceramente hablando si hay a lo bueno en nosotros ya lo que somos creyentes es la obra del espíritu en cada uno de nosotros es Dios y todo lo malo somos nosotros es nuestra carne Dios eligió a Israel a sus ángeles para que fuesen delante de él eligió a los creyentes para salvación la palabra predestinación es designar determinar algo de antemano aquellos quienes Dios escoge él lo destina para su propio fin determinado que es creer en la fe y parecernos cada día a Cristo ahora para cerrar cuál fue la conclusión o el mensaje o lo que enseñó Jesús en la vida acá van a poder comprender mejor por qué Jesús estaba refiriendo a sus once discípulos y también a nosotros porque había un propósito detrás de esta enseñanza cuál era el propósito de esta lección de llevar varios frutos la lección y la enseñanza que Jesús da al pueblo creyente es que llevemos frutos el propósito de la lección es que los discípulos se han bendecido por medio de la revelación y el entendimiento de su palabra de manera a que vos y yo llevemos frutos una conducta justa que imite a otras personas a seguir a Cristo ¿por qué? porque vos sos ese fruto vos sos la vida y donde vos estás dando fruto al lado tuyo también y vos decís ¿cómo pastor? porque es visible tu vida y tu vida en obediencia y tu vida en esta cuestión que habíamos mencionado es visible ante los ojos de las personas que no son creyentes y que pasa por medio de la conducta imitadora de Cristo se siembra una semilla para que esas personas puedan oír el evangelio producir un fruto como en tu vida y por medio de ella ser un instrumento para evangelización y por medio de eso llevar mucho fruto ese fue el propósito de la parábola de la vida verdadera amén hermanos podemos ponernos amén hermanos han Gracias por ver el video